... ...voy a leer un poema de Alquiler de Humedades... ...este poema es uno de mis favoritos... ...y no porque sea más hermoso que otro... ...sino porque recuerdo el sitio donde lo escribí... ...el lugar exacto y el motivo. Necesito contarme lo que te amo... ...y toda la saliva que me brota para ti... ...necesito escribirme todas las uñas... ...y los tacones que me afilo... ...mientras me pruebo vestido... ...como una adolescente... ...antes de su primer amanecer... ...necesito... ...necesito tatuarme la primera noche... ...que fabricamos amor y deseo... ...o al revés... ...tu vergüenza y mi primavera... ...tu no saber cómo celebrarme... ...y tu maldecirte por el atrevimiento... ...de entrar en una mujer como yo... ...mientras yo me reía... ...y te comía la boca... ...necesito contarme todo eso... ...por si algún día no lo recuerdo mi amor... ...por si la memoria me traiciona... ...y tú no estás a mi lado... ...que sepa... ...que sepa que nos amamos... ...así de carne... ...que pueda venir a leernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!